Y el título del comentario de hoy es Incorregibles y llenos de odio. Jorge Luis Borges dijo muchas cosas de los peronistas, pero una de las cosas que dijo es no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Si hubiese visto el escritor la imagen del peronista que ayer, para festejar el Día de la Lealtad, pisoteó el memorial de los muertos por COVID y arrancó la foto de Solange, la chiquita que murió de cáncer sin poder despedirse de su padre, también habría concluido que algunos de ellos están llenos de odio. El video completo indigna. Hay que ser muy mala persona o estar demasiado resentido para pisar una y otra vez las piedras que representan a cada uno de los muertos por COVID que los parientes y amigos no pudimos despedir. Dicen que la persona es una autoridad del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, no está confirmado. Otros dicen que pertenece a la organización Madre de Plaza de Mayo, no está confirmado. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, se apuró en desvincular al peronismo y la cámpora del hecho. Escribió que las dos personas que arrancaron los carteles en la Plaza de Mayo no representaban el espíritu de la convocatoria, que por el contrario el acto estuvo impregnado de amor y de lealtad. Alguien debería avisarle a Guado de Pedro que además del video del que pilloteó las piedras y arrancó los carteles, se puede ver otro video donde el jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires, el intendente de Lomas de Zamora, en uso de licencia, Martín Insaurralde, ingresa a la plaza al compás del cantito. Macri, compadre, la de tu madre. Completó el panorama del acto E.B. Bonafini reclamando en los pagos de la doda externa y el ex vicepresidente condenado por corrupción, Amado Boudou, reclamando nuevos impuestos para empresas que según él se beneficiaron con la pandemia como mercado libre. Menos mal que el presidente Alberto Fernández en un acto de lucidez decidió no participar de esta movida delirante. Lo hubiera terminado de embarrar y habría afectado una vez más su investidura si todavía fuese posible. Luis Majul está en Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.